cordial saludos estimados estudiantes mucho gusto mi nombre es Jesús David Castillo Aposta en esta oportunidad voy a hablarles acerca de la triada el acorde y el arpegio diferencias son similares pero son distintas entonces vamos inicio como su nombre lo indica la viene la palabra triada viene de tres tres notas en este caso son en música se refiere a tres notas distintas que por lo general salen de la escala musical entonces tenemos la escala musical el do re mi fa sol la si do como está ahí en la gráfica cada una de esas notas tiene un número entonces do es uno y así dos tres cuatro cinco seis siete ocho muy bien pero la triada se conforma por tres notas vamos a hacerla con primero y tercer y quinto grado entonces uno y do y mi es tres y cinco es sol ahí tenemos nuestra triada ahora la triada puede ser o un acorde o un arpegio como así es lo mismo si claro parecido pero en qué se diferencia cuando es un acorde es cuando las notas tres dos o más notas se superponen o se hacen al mismo tiempo escuchamos voy a tocar el primer ejemplo do mi sol escuchen escúchenlo do mi sol al mismo tiempo estoy tocando tres notas al mismo tiempo escuchamos do mi dos notas escuchamos tres notas do perdón do mi sol si bemol cuatro notas cierto ahora do mi sol la cuatro notas al mismo tiempo entonces aquí sería acorde sería un acorde cuando se tocan varias notas al mismo tiempo do mi sol do mi ok muy bien y ahora el arpegio que el arpegio arpegios el arpegio es cuando estas notas que pueden ser de una triada o de más notas si triadas son tres una ya después de más de tres notas ya no es triada si entonces el acorde puede ser de una triada o puede ser de cuatro o cinco notas en este caso el arpegio serían también de tres o cuatro notas entonces cuando suena estas notas de manera individual entonces aquí tendríamos lo que es un arpegio voy a escuchar el arpegio de do mayor ese es el acorde el arpegio sería lo contrario nuevamente acorde de do mayor son tres notas do mi sol arpegio de do mayor uno por uno do mi sol mi do y arpegio para hacerlo con la voz necesitaría dos personas más uno para que yo haga do otro para que haga mi otro para que haga sol al mismo tiempo y sería el acorde espero que haya sido claro esta fue la bibliografía usada y nos vemos en otra oportunidad que estén muy bien chao chao chao